Hasta este martes era un secreto muy bien guardado. El anuncio fue toda una sorpresa, incluso para buena parte del gobierno. A partir de un acuerdo con la Intendencia de Montevideo, Antel se propone construir y gestionar el Antel Arena, un espacio polifuncional que se emplazará en el predio del viejo cilindro municipal. La noticia precipitó un debate muy intenso, sobre todo a nivel político. Bueno, ustedes ya conocen lo que han dicho los principales dirigentes y también algunos expertos en derecho constitucional. Hoy, para seguir reflexionando sobre el tema, les propongo que escuchemos una opinión de otro tipo. Una opinión muy contundente en contra, que escribió y divulgó en Internet Francisco Bernaza, sociólogo y publicista de larga trayectoria, fundador y director de la agencia Gray, pero además especialista en comunicación política. Me llamó la atención su salida pública porque, en los dos primeros años de este gobierno, Bernaza fue asesor del presidente José Mujica, de quien antes había sido jefe de campaña, tanto en la elección interna del Frente Amplio en 2010 como en las elecciones nacionales y el ballotage de ese mismo año. La columna, firmada por Bernaza, se titula Antel sin límites y en su forma también termina siendo muy llamativa, al punto de que ahora, para leerla, me va a acompañar Alejandro Ackley. Empieza diciendo el texto. En esta reflexión compartida, se da por bueno que la sociedad uruguaya será más feliz si tiene un gran centro de espectáculos en el cilindro. Este es un proyecto que beneficia a toda la sociedad. Por tanto, propongo que paguemos todos un impuesto específico hasta que se recaude el valor necesario. Como es un impuesto, la Constitución requiere que sea aprobado en el Parlamento. Hagámoslo. ¿Qué nos detiene? ¿Acaso no tenemos mil argumentos a favor? ¿Acaso no es magnífica la relación costo-beneficio para el Uruguay? Digamos a los cuatro vientos, con orgullo, que tenemos por delante una tarea de bien común y por tanto, en voz alta, pediremos permiso, trámite parlamentario nacional o municipal, para hurgar en el bolsillo común y conseguir los recursos necesarios. Esta es la manera de llevar el asunto en línea recta y solo si es en línea recta, es con rectitud. Pero, ¿por qué decidió el gobierno apartarse de esa línea recta? ¿Por qué decide utilizar el procedimiento oblicuo de que sea ante él quien invierta y se ocupe del asunto? ¿Por qué toma el riesgo de incurrir en la ilegalidad, dado que la legislación sobre empresas públicas las quiere concentradas en sus objetivos y les prohíbe dedicarse a cualquier otro bonito negocio que ande por ahí? El compañero pragmático nos lo explica. Pedir el consentimiento legislativo sería lento y hasta riesgoso. Así que vamos a obligar a los ciudadanos a poner un poquito más donde no pueden zafar, que es en los precios de la telefonía fija. No en vano, acabamos de apretar el nudo agregando internet al monopolio de Antel. En ese circuito no hay cómo salvarse. Hay que pagar lo que Antel disponga o quedarse sin teléfono, que es quedarse sin internet. La alternativa de internet inalámbrico es cara y sobre todo es imprevisible. A veces hay conexión, a veces no hay. Así que por unos pesos más nadie va a abandonar el monopolio y Antel hará todas las utilidades que necesite hacer. No las que pueda, las que quiera. Y en esa bolsa cabe el cilindro, la publicidad omnipresente, las camisetas de los cuadros de fútbol, Forlán, las Antelfest, las fiestas a secas y lo que venga. De esta bolsa gastamos en lo que nos plazca. Si necesitamos gastar más, subimos el precio y así fabricamos más utilidades. Con esta impunidad disponible, ¿qué político con ganas de realizaciones visibles y rápidas usaría el camino de decirle la verdad a la gente y pedirle dinero? Mejor decir que todo sale de la magia de las utilidades de Antel, que es plata dulce, y no la amarga que sale del IRPF, del IVA, de la contribución inmobiliaria, de las patentes, o de un tributo específicamente creado para hacer la obra. Sigue diciendo Bernaza, la utilización de los monopolios para cobrar impuestos envueltos en celofán no es un invento de este gobierno. Blancos y colorados lo usaron intensamente en sus tiempos. Es la clase política entera la que promueve estos juegos engañosos. Pero Antel, con su proyectada ARENA, ha dado un paso cualitativo para ampliar los territorios y los presupuestos que administra la clase política. Parece que se ha iniciado la era del vale todo, en la que se puede escuchar a la presidenta de Antel decir que el vínculo entre las telecomunicaciones y la construcción de un centro de espectáculos es obvio. Y allí viene la firma de Francisco Bernaza que nos acompaña esta mañana y con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Pancho, buen día. Gracias por acompañarnos. A ti. Pancho Bernaza trabajó, decía yo, muy estrechamente con Mujica durante casi tres años. En diciembre de 2011 terminó su etapa de asesor. Desde entonces se ha dedicado a la actividad profesional privada y que yo recuerdo no opinaba públicamente sobre temas políticos. Por eso me llamó la atención, decía yo, que esta semana escribiera y difundiera en internet esta columna en la que rechaza la decisión de Antel de invertir en este complejo polifuncional que va a sustituir al cilindro municipal. ¿Por qué Bernaza rompió el silencio con este tema? Realmente por por razones que no tengo claras del todo, pero en todo caso no es una solemne ruptura del silencio, ¿verdad? Como algo que haya sido premeditado, calculado, parte de una estrategia. Yo creo ser un observador atento de la realidad política y social. Me interesa y me apasiona. Y supongo que este episodio de alguna manera sacudió, me sacudió, ¿verdad? Porque creo que contiene algo así como movimientos muy grandes y significativos en la vida política que no parecen advertirse. Entonces, bueno, agarré mi computadora, me desahogué y le mandé ese mail a 20 amigos. Diría con cierta inocencia. ¿Por qué con inocencia? Digo, porque, bueno, realmente yo llamo a eso una reflexión compartida. O sea, tenía ganas de decirle a alguien que buenas partes de las cosas que veía me parecían francamente horrorosas y aún peligrosas. Y, bueno, como no se le puede contar esto a las paredes, uno lo escribe y se lo cuenta a los amigos. ¿Cuánto jugó en la decisión de escribir o no esa columna el pasado reciente como asesor de Mujica? Yo diría que absolutamente nada. Absolutamente nada. En todo caso, pudo haber incidido de manera indirecta en el hecho de que yo siempre he creído que los roles de asesor de la gente que trabaja en política requieren discreción, que uno no debe andar hablando por el mundo de qué cosas hace y les dice cómo procesa las estrategias y por tanto he estado fuera de los micrófonos y de los diarios bastante tiempo. Bueno, pero terminado, pasado un año, algo así como el año de luto, ¿verdad? Entre mis últimos trabajos para Mujica, me sentí por lo menos libres, ¿no? Creo que es la única, el único vínculo, digamos. ¿Ideológicamente, políticamente, cómo hay que ubicar a Francisco Bernasa? Yo diría que en todo caso políticamente yo suelo decir con ciertas actancias que me considero políticamente ateo en el sentido de que no me siento parte de ninguna de las propuestas políticas formales. Es más, suelo bromear que me parece relativamente primitivo que alguien sea incondicionalmente blanco o incondicionalmente colorado o incondicionalmente frente a amplista. Tiendo a mirar las relaciones entre la clase política y los ciudadanos como una prestación de servicios, alguien tiene que organizar la sociedad, ¿verdad? Alguien tiene que tomar las decisiones, la sociedad ha inventado estos sistemas en los cuales organizaciones se ofertan para hacer el trabajo, ¿verdad? Se agrupan y se ofertan para hacer el trabajo y los ciudadanos vamos a esas góndolas políticas y elegimos. Entonces, me parece relativamente absurdo decir, yo solo voy a elegir esta marca de hoy y para siempre y todas las variedades que me presenta esta marca son incondicionalmente perfectas y del mismo modo, aquella marca de la otra góndola la odio profundamente, la rechazo y nunca la probaré. Me parece que la actitud de los consumidores es evaluar la oferta, ver cómo están en este momento, desde ayer si la Coca-Cola está fría o está caliente o está tibia, si soy incondicional de la Coca-Cola la tomaré siempre que esté fría, pero si no tienen Coca-Cola fría tomaré Pepsi-Cola fría y bueno, entonces, creo que esa es la ubicación y yo la llamo ateísmo. También esa concepción está detrás del hecho de que tú has sido asesor de dirigentes políticos de diferentes partidos porque ahora yo te citaba como asesor de Mujica pero supiste asesorar al Frente Amplio en su fundación en el año 1971 supiste asesorar a Jorge Valle en el año 1989 en 1994 a Hugo Batalla con su candidatura al Senado incluso en los dos meses finales de la campaña la candidatura de Julio Sanguinetti a la presidencia en el año 99 trabajaste con Rafael Michelini en el 2004 con el Partido Independiente absolutamente solo falta el Partido Nacional acá solo falta el Partido Nacional y yo diría que sí que realmente creo que la relación entre lo que conversábamos previamente y esto es que yo me puedo acercar con absoluta falta de prejuicios a cualquier actor político que me parezca razonable no es que no tenga límites si tengo límites pero creo que por lo menos me digo a mí mismo cuando me miro siendo de algún reproche en estas cosas yo creo que de viejo uno entiende que en realidad no hay que las soluciones ¿verdad? o los los procesos que ayudan a que la sociedad madure y mejore no están necesariamente localizados en ninguna de estas ofertantes políticos ¿verdad? sobre todo no están localizados siempre a través de los tiempos en los mismos importantes políticos en los de los mismos colores y que lo que uno puede hacer un poco de yo diría de de cautela ¿verdad? si no no es que esté allí en la feria el mejor postor sino con un poquito más de autorrespeto uno puede decir que bueno que en realidad el proceso político mejora según la diría el porcentaje de actores de buena calidad que hay operando en el sistema ¿sí? y hay actores de buena calidad en todos lados entonces como nadie va a solucionar del todo las cosas vamos a mejorar si una especie de tasa teórica ¿verdad? de buen nivel como políticos mejor ubicado ese marco pasemos al tema al tema central creo que el artículo la columna que leímos al comienzo de este espacio es elocuente a propósito de los motivos de esa indignación del ciudadano Francisco Bernaza con el proyecto del Antel Arena pero podemos profundizar recién tú lo calificabas como algo grave acá están por pasar cosas graves cosas muy serias ¿qué es lo que tiene de particular este caso? yo no diría que que es que que me parezcan grandes acontecimientos que van a incidir de manera importante en la vida social ¿no? casi lo niso cuando digo que doy por bueno que tener un cilindro nos va a hacer a todos un poco más felices no es en ese sentido que digo que me parece grave lo que sí creo que me parece grave y sostengo la la palabra y la intensidad del objetivo es la manera en como se está procesando la reflexión sobre esta cosa yo creo que por eso yo en primer lugar llamaba pero grullo no por hacerle una estructura original a este relato sino por tratar de yo diría con cierta fuerza decir bueno frente a este episodio las reflexiones del más elemental sentido común parecen estar ausentes pongo a pero grullo pongo al sentido común y digo bueno si se ha identificado una tarea social que vale la pena y que es importante digamos que nos ponemos en movimiento como sociedad para hacerla y veamos a quien le toca vamos a hacer un centro cultural y bueno yo miro para el ministerio de cultura y digo esta gente tiene entrenamiento si no entiendo mal maneja el sobre hace 50 años que se dedica a los espectáculos verdad y que tiene salas y que tiene una super sala actualmente o miro hacia la intendencia de Montevideo que se dedica a organizar espectáculos hace mucho tiempo que administra el solís que administra administraciones de cultura popular como el teatro de verano digo voy a dar un paso en el negocio del espectáculo tengo mis organizaciones y digo ¿y por qué no son esas las que se movilizan? y yo sospecho que el proceso que viene de aquí en adelante esto podía ser más o menos explícito pero que de ahí arranca una especie de reflexión silenciosa y subterránea que discurre por debajo y que dice más o menos así yo diría Elrich diría ¿y qué me miras a mí ministro de cultura si yo no tengo un mango para lo que tengo que hacer ahora ¿cuánto me vas a pedir que me metas a poner 40 millones? ni si hablar si miramos hacia la intendencia la intendencia va a decir ¿a mí? ¿con qué? si yo tengo mil tareas que hacer ¿verdad? y así sucesivamente la posibilidad de que fuera la intendencia llegó a manejarse porque cuando fracasó la licitación primero la intendencia convocó una licitación a la que se presentó un solo privado y después terminó declarando la desierta pero ahí había anunciado que en principio era ella misma quien seguía adelante claro pero la intendencia yo diría tenía una especie de subcapítulo aún más subterráneo de estos supuestos porque arrancaba de la idea de no tengo plata para hacerlo de ninguna manera voy a ver si consigo manguear a alguien para que invente una operación y esto se financie privadamente entonces la primera en renunciar a esta idea de acá hay un gran asunto bueno vamos a hacerlo y si el asunto es tan inequívocamente bueno y tentador para la sociedad si vamos a ganar tantas cosas con este centro del espectáculo ¿cómo no se va a poder dialogar con la sociedad y decirle vamos a poner entre todos hagamos una tasa ¿verdad? 40 millones de dólares no es tanto se los damos a quien tenga que administrar eso yo creo que que lo que está pasando en ese proceso es que de verdad no se siente que allí haya una gran prioridad para el país ni siquiera para la ciudad sería bonito sería bueno pero no es una de las tareas relevantes y tenemos tantas tareas relevantes que frente a eso a nadie se le ocurre poner en marcha procedimientos relativamente dramáticos como sería decir bueno hagamos un movimiento de proponer una tasa un impuesto lo que fuera porque no se siente con esa intensidad entonces cuando todo el mundo dice y regreso al principio de la nota asumamos que es muy importante yo no lo creo que lo sea pero digamos que es muy importante todos los que naturalmente debían conducir y articular esos procesos no los atienden porque no tienen fondos y entonces hacia donde se mira hacia donde aparentemente y de manera milagrosa siempre hay dinero ¿verdad? Antel le está yendo muy bien de un tiempo esta parte yo diría que Antel siempre le va bien y eso es magnífico pero que y creo que ahí está el centro de lo que de verdad a mí me preocupa hay una especie de lectura milagrosa de por qué Antel le está yendo bien y por qué Antel siempre tiene dinero para todas las cosas habías y por haber aún de las que no parecen naturales para una empresa de telefonía a mí me extraña que no esté en primerísimo plano la idea de que de algún lado sale el dinero ¿verdad? cuando alguien emprende una actividad más de algún lado va a sacar el dinero de algún lado está generando el flujo de fondos que va a ser posible tener esos 40 millones de dólares Antel dice claramente y con orgullo que sale de fondos propios o sea que ni siquiera va a tener que pedir un préstamo para esto de las ganancias que Antel obtiene año a año absolutamente yo diría cada vez me preocupa más ahora me preocupa por ti digo en broma que me insistas con estas preguntas porque hay una cosa que debería romper los ojos y no entiendo por qué no porque no está no entiendo porque no está en el primerísimo lugar del debate porque hasta ahora se discute si Antel le toca o no le toca si tiene derecho si está habilitado legalmente o no eso fenómeno me parece que no está habilitado pero es secundario el asunto tú no le das importancia al debate jurídico se lo doy pero no es mi asunto ni sé demasiado el sentido común me dice que eso es un disparate que para decir como dijo la presidenta Antel que la relación entre el centro del espectáculo y una empresa de comunicaciones eso obvio me parece realmente de una enorme exageración lo menos que hay que decir es esta relación la voy a fundamentar largamente ¿verdad? porque en realidad en ninguna parte del mundo esta relación opera así es falso que haya una Movistar arena en el sentido de que Movistar se dedica al negocio del espectáculo en Chile lo que hace Movistar es una operación publicitaria compra los derechos del nombre lo que tú estás puntualizando es que en los ejemplos que la propia Carolina Cose ha manejado numerosos ejemplos de arenas asociadas a marcas de compañías de telecomunicaciones la operativa es diferente no son esas compañías que son propietarias y gestoras es más me acabo de enterar de que la presidenta Antel ha usado con un argumento porque entiendo que el argumento es absolutamente falaz y que el argumento induce error tomemos el ejemplo de Movistar el ejemplo más cercano de la arena Movistar en Santiago de Chile que es realmente un hermoso centro del espectáculo Movistar construyó el centro del espectáculo no Movistar es propietario del centro del espectáculo no es otra sociedad completamente distinta Movistar explota la actividad como centro del espectáculo organiza conciertos y vende entradas no es otra empresa completamente independiente lo que hace Movistar y lo único que hace Movistar en Santiago de Chile es decirle a los propietarios te compro el derecho de que vos llames Movistar Arena a este centro del espectáculo estrictamente es un auspicio digamos es un esponsoreo es un esponsoreo yo diría del género de la Copa Bridgestone Libertadores del género de la Isla de Caras en Punta del Este o del género de la Personal Beach en Punta del Este es un formato ¿verdad? que existe en el mundo y que se llama algo así como Names bueno algo alrededor del Names es lo mismo que hace O2 con el centro europeo más importante del espectáculo es más estas cosas van y vienen en Melbourne en Australia la compañía Vodafone un gigantesco monstruo multinacional de las telecomunicaciones tenía la Vodafone Arena en Melbourne centro de grandes espectáculos en el 2008 no se pusieron de acuerdo en el precio y entonces ya no es más la Vodafone Arena sino es la Hashtag o algo así Arena que es el nombre de una empresa de electrodomésticos chinos entonces de ninguna manera puede citarse eso como un antecedente porque esa gente lo que hace es comprar un derecho no construye ¿verdad? no promueve no explota y no extiende su actividad y en todo caso agarraría el argumento y lo invertiría ¿verdad? si estamos mirando referencias internacionales miremos que ninguna compañía ninguna compañía se mete en el negocio del espectáculo desde la telefonía seguimos conversando esta mañana en perspectiva con Francisco Bernasa Francisco Bernasa es sociólogo egresado de la Universidad de la República publicista durante décadas quizás desde 1968 cuando fundó Grey Publicidad en donde se ha desempeñado desde entonces como director general y director creativo además es un especialista en comunicación política ha sido docente en las carreras de la Universidad Católica y la Universidad de la República y en la maestría en marketing político de la Católica ha sido asesor de distintos dirigentes y candidatos en diferentes partidos en Uruguay la última de estas tareas fue junto a José Mujica en los dos primeros años de esta presidencia luego en 2011 dirigió la campaña del Frente Cívico a la gobernación de Córdoba República Argentina lo hemos convocado esta mañana a riesgo de este artículo que escribió y que está circulando por internet en el que rechaza rechaza el proyecto del Antel Arena sobre todo por la forma como está concebido eso de que sea Antel quien lo financie en su construcción y después lo opere durante 30 años recién Pancho se detenía en una de sus discrepancias no es así en el mundo pese a lo que se sostiene desde Antel en todo caso las compañías telefónicas que tienen su marca presente en estadios de este tipo polifuncionales lo hacen por la vía del esponsoreo de un contrato de auspicio no siendo ellas las inversoras y las administradores pero el propio Pancho decía que ahí no está el fondo de su bronca porque la nota está escrita desde la bronca desde la indignación él dice la utilización de los monopolios para cobrar impuestos envueltos en celofán ahí está el kit de la cuestión y por ahí estabas cuando yo te interrumpí con la discusión a propósito de decir jurídicamente esto es viable o no es viable tú decías no entiendo por qué esta parte la del papel de los monopolios como caja como caja obligatoria a la que la gente pone y sin haber sido consultada cómo es que ese punto no está más fuerte más arriba en el debate sí porque episodios discusiones a propósito si una empresa pública debe extender su actividad va a haber algunas de vez en cuando pero la mirada en la manera en que la sociedad observa la vida política observa la acción del Estado eso es permanente ¿verdad? y eso está todos los días incidiendo en las decisiones que los ciudadanos toman yo creo que a mí lo que de verdad me preocupa de verdad me preocupa me preocupa en el alma es que nos puedan convocar a todos a una especie de escenario donde se da un espectáculo de magia ¿verdad? donde algunos miembros de la clase política se suben al escenario sacan palomas transforman no sé los multiplican los panes y los peces y hacen toda clase de movimientos improbables para decirlo menos y lo que me aterra no es que suceda ese espectáculo y me parece que es lo que vimos sino que nosotros en la plautea podamos aplaudir y no interrogarnos bueno ¿de dónde están saliendo esas palomas? ¿cómo se están dando esos presuntos actos de magia? porque decir que yo tengo 40 millones de dólares como esto además del espectáculo del dinero infinito es decirle a la sociedad yo hago magia yo saco el dinero yo lo fabrico nosotros somos los reyes midas o la reina midas que todo lo que toca lo transforma en oro y frente a un negocio donde han retrocedido aparentemente espantados todos los posibles inversores porque parece difícil hacerle dinero viene Antel y le dice yo voy a ganar 10 millones de dólares esa fue la cifra que manejó la ingeniera Cosa en el día de ayer la inversión es de 40 millones de dólares pero los cálculos que ha hecho el equipo de Antel indican que por año Antel tendrá un retorno de 10 millones de dólares con lo cual tenemos que proponerlos para el premio nobel de la economía universal estamos desperdiciando Antel se dedica a la telefonía si tenemos todo ese talento allí reunido debíamos venderlo a precio carísimo en el mundo para que la gente aprenda a hacer negocios ¿verdad? eso es lo que yo digo se ponen en el escenario hacen actos de magia y la gente no entiende mucho y eso no importaría la gente ni siquiera se interroga de dónde cómo se están procesando todos esos milagros es más en realidad parece que están concurriendo a una de esas iglesias donde se hacen los milagros en vivo y está diciendo milagro milagro Antel va a poner 40 millones de dólares que lo fabrica con sus utilidades y entonces yo diría que quizás por aquel ateísmo y o por un escepticismo muy del fondo de mi corazón y mi cabeza yo digo pero ¿de dónde sale la plata? ya no para estas aventuras que son relativamente locas y yo creo que van a parar en el parlamento van a parar en la discusión política además de todo y esto es lateral un agravio a la constitución es un chiste a propósito de la constitución que es muy explícita pero aparte de eso que digo solo ocurre acá lo que ocurre con cierta permanencia es que a la gente se le proponen los beneficios y se le ocultan los costos ¿verdad? para que Antel pueda hacer todo lo que hace hoy y para que Antel emprenda estas cosas el dinero tiene que salir de algún lado ¿verdad? estas ganancias que no se declaran aparentemente como tales pero que aparecen cuando se necesita el dinero tienen que salir de algún lado y para una empresa que lo que hace es vender servicios solo salen de la rentabilidad de los servicios ahora bien Antel opera en buena parte de su negocio en la parte más yo diría tentadora y rendidora de su negocio opera en régimen de monopolio es decir hace uso de una concesión que le hemos hecho todos los uruguayos por la cual nos comprometemos a comprar telefonía o comunicación alámbrica solo a ellos para seguir con la metáfora de hoy es como si fuéramos el boliche de la esquina y nosotros le dijéramos mira solo te voy a comprar la Coca-Cola o la bebida a vos solo y para siempre te la voy a comprar a vos ¿verdad? si hiciéramos eso ¿verdad? pediríamos garantías pediríamos garantías sobre cómo evolucionar el precio sobre qué se hace con el dinero de cómo se van a organizar para tener siempre todos los tamaños de Coca-Cola en todas las temperaturas que ya nos puedan ocurrir entonces se antelgan a tanto dinero ¿verdad? y yo no creo en milagros no puede ser porque sean los reyes universales de la eficiencia empresaria eso no se lo cree nadie absolutamente nadie y yo diría y caería caería estruendosamente y haciendo ruido si en alguno de esos tantos millones se dedicara a contratar a una de las tantas auditorías internacionales que pueden existir para calificar y analizar la calidad de la gestión de Antel como prestador de servicios monopólicos entonces como milagros no hay el dinero va a salir y sale y va a salir de lo que podemos llamar perfectamente sobreprecios en la prestación del servicio monopólico como estamos obligados a comprar lo compramos al precio que Antel no fije Antel no tiene utilidades Antel gana lo que necesita ganar porque Antel puede fijar con la más absoluta impunidad el precio que nos va a cobrar en el servicio y decir restar los costos y ganar lo que se le antoje entonces en un momento que me parece grave en que se nos ha agregado un nudo durísimo por el lado del monopolio de internet público se acaba de confirmar por el cual por supuesto Antel peleó con uñas y dientes y el gobierno la respaldó yo diría que después del aire y el agua no sé que otras cosas más imprescindibles que internet hay realismo de estos tiempos claro y además es un proceso creciente hoy ya mucha gente no puede vivir sin internet dentro de 10 años va a ser imposible vivir sin internet el internet que funciona es la internet alámbrica es la que estaba en régimen de monopolio entonces Antel va a poder cobrar internet lo que se le antoje y va a poder porque no se lo vamos a poder comprar a nadie más va a poder ganar lo que se le antoje y va a poder hacer centros de espectáculo de 5 pisos de paso digamos puede ser también la stadium Antel verdad porque si si la justificación es que Antel tiene que transmitir espectáculos con bandas anchas y para eso necesita un centro de espectáculos que haga un estadio de fútbol que también es generador de espectáculos a transmitir y le ponga su nombre y que lo haga con techo corredizo si es posible lo va a poder hacer porque va a poder tener el dinero que se le antoje porque todos que no vamos a poder respirar sin internet vamos a pagar el precio que nos quieran hacer pagar en esa columna donde Pancho Bernaza transmite su indignación dice que por un lado critica Antel por la forma como está manejando este proyecto pero al mismo tiempo mira para atrás y le pasa factura a otros partidos políticos ¿no? porque dice que blancos y colorados en gobiernos anteriores también han hecho uso y abuso de esta herramienta pero ni que hablar diría el nivel es como gobiernos como paquete de gobiernos de manera escandalosa y mucho más con mucho menos cautela y responsabilidad de lo que lo han hecho estos dos últimos gobiernos ¿cómo entra ese análisis entonces a la hora de ver por ejemplo la forma como se está debatiendo políticamente el asunto? a mí me parece que Farme quiero decir ¿quiénes tienen autoridad para criticar Antel hoy en este escenario? los ciudadanos de a pie por lo menos ¿verdad? digo no sé y la clase política que se puede arrepentir de sus propios viejos pecados a mí me parece que ahí y esto sí forma parte de la misma angustia que siento en la punta de la sala cuando escucho aplaudir los milagros digo la idea es que la democracia empieza a construirse cuando en el siglo XII alguien le para el carro al rey le vas a firmar la carta magna cuya única claus en lo relevante dice no se pueden poner impuestos sin autorización del soberano que en aquellos tiempos eran algunos señores entonces el principio de no hay impuestos sin aprobación legislativa es un principio que nadie discute entonces hay algo de insultante hay algo de tomarnos el pelos a todos cuando por un lado escribimos en la constitución y si nos dice oh no si se va a poner un impuesto hay que ir a discutir lo dice el parlamento ahí está el pobre Pepe lidiando con el parlamento porque le aprueben explícitamente un impuesto para hacer unos mangos para caminaría rural no para un centro del espectáculo nada menos que para caminaría rural para que salgan los cultivos verdad está de frente pidiéndole al parlamento que le haga que le apruebe y lo consigue o no lo consigue no lo consigue va y ahora va por la revancha y presentó de nuevo el proyecto mientras se hace eso yo diría de frente cumpliendo con el principio de que no hay impuestos sin parlamento en paralelo un oscuro directorio verdad que no tiene representación política eh directa resuelve que te cobra un impuesto porque sí sin garantías y eso lo hacen lo han hecho desde el principio de los tiempos o desde hace mucho tiempo los partidos políticos en Uruguay yo diría que quizás la única diferencia es que en esa época eran los propios ministros de economía los que decían muchachos de Ancam muchachos de Antelmo muchachos de UTE me suben los precios me recargan impuestos y me lo traen a rentas generales en todo caso ese impuesto termina donde deben terminar los impuestos que son rentas generales no en una caja propia y en este caso no ocurre así y claro que no ocurre así porque este impuesto lo recauda Antel y Antel dice ¿y qué hago con estas impuestos? a ver un festival en Atlantia un centro del espectáculo pero la pregunta es ¿el gobierno no tiene responsabilidad en una decisión como esta? y sí que las tiene y nadie le vio la cara a Pepe el otro día que no sabía si estábamos a algo en contra de esto cuando lo interrogaron yo creo que sus instintos le decían que esto es un disparate lo que dijo ellos destrocé nada ¿verdad? la gente del ministerio de economía con mucho tacto porque no está para agregarse un frente de broncas más dijo que debe regirse por el presupuesto y hasta donde ellos saben en el presupuesto de Antel eso no estaba y un director reciente de Antel dice ¿verdad? hasta el año pasado que esto ni se ha discutido en el directorio un tremendo proyecto en el que vamos a ganar 10 millones de dólares por año no se discutió hace un año en un directorio Francisco Bernaza gracias por acompañarnos esta mañana con este análisis que se suma a otros en este asunto tu esperanza cuál es tu expectativa cuál es a partir de un planteo como este yo creo que lo mejor que tiene el sistema político uruguayo es que el poder está muy fraccionado ¿verdad? que mucha gente tiene capacidad de presionar y de reaccionar mi prognóstico personal he hecho varias apuestas ya una con mi esposa que me dice que voy a perder es que esto va a ser parado yo diría por los muchos perogrullos que andan destruidos por el mundo algunos de los cuales tienen poder político o poder para influir a la opinión pública realmente digo me lo digo a mi mismo de la siguiente manera ojalá que Uruguay tenga un maravilloso centro del espectáculo único y que seamos el centro del mundo de la organización de espectáculos pero vamos a hacerlo sin mentiras de por medio vamos a hacerlo con nuestra gente especializada para hacerlo vamos a hacerlo con nuestros fondos con los que aportemos como sociedad porque hemos sido convocados para eso no vamos a hacerlo porque alguien resolvió cobrarnos más internet y sacarnos la plata volvemos a conversar en cualquier momento con mucho gusto gracias por esta sesión gratis de terapia no vamos a hacerlo